¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal y bueno pues gente, hoy estamos en la reacción de Boku no Hero Tráiler 2 de la cuarta temporada, de verdad, ¡qué ganas pedía de esto! ¡Qué ganas! De la segunda, no, del sí, del segundo tráiler de la cuarta temporada, voy al día en el manga online, ¿vale? Quiero decir lo que es online, no tengo físicamente al día todos los mangas porque es mucho dinero y solo tengo muy poquito aquí, no, aquí detrás tengo muy poquito, es la verdad. Y quiero seguir aumentando ese momento, bueno pues aquí tenemos a nuestro señor Deku, tenemos la camiseta del One for All, tenemos todo listo para ver todo de Boku no Hero Cuarta Temporada, se vienen cosas muy tochas, lo sé por el manga y de verdad tengo muchas ganas de ver cómo lo animan, o sea que vamos a darle en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Ay Dios mío! Ojo, se nota un poco el cambio de animación, ¿eh? A ver, sigue siendo igual, ¿vale? Pero se nota que está un poco más curradito, se nota que está más curradito, se nota que está más curradito, loco. Oh, Dios mío, la pelea contra Overhaul, en la sala esa. Oh, este se supone que es el primer episodio, este tiene que ser el primer episodio. ¡Ay, la heredita! ¡No creo cómo se va a dar! ¡Ay Dios mío, qué mal le queda! ¡Oh, Dios mío! Algo más, más cosas, más, dame más. Más cositas, más, vale, ¿cuál es 2? ¿No? ¿Cuándo? No he visto la fecha bien. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Para aprenderme todos los noveles de la clase 1, ¿sabes? Y aún así, algunos se me van. Pero no me acuerdo cómo se me va la chavalilla, la que está maltratada, más o menos maltratada por Overhaul. ¡Buah, buah, buah! Esto es muy tocha, esta temporada va a ser muy tocha, chavales. Esta temporada va a ser muy tocha. ¡Deku, tío! ¡No te pases! ¡Ay Dios mío! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué hype! ¡Uf, qué hype! ¡Uf, qué hype! Necesito más, o sea, necesito más, necesito saber alguna pelea más, ¿vale? Se ve muchísimo mejor que en el primer tráiler, las cosas. Muchísimo mejor más de la temporada, pero necesito alguna pelea o algo. Se ve muy bien también al chico patata, ¿vale? Que yo le llamo así, chico patata, que como que ve patatas por todos lados y es la hostia. Que se puede convertir en cualquier animal que come o algo así, creo que era. Y también... ¡Hostia, no he enseñado nada de Kirishima! ¡Tendrían que haber enseñado algo de Kirishima, tío! Que Kirishima seguramente sea el segundo o tercer capítulo de la cosa tocha de Kirishima. ¡Madre mía, no sé, tío! Bueno, pues nada, espero que os haya molado este vídeo. Like, fritos, suscribiros para más vídeos así. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Plus Ultra!